Repetido, lo he comentado, pero no lo he desarrollado antes y aún simplemente comentarte lo que estás preguntando muy bien. El curso intenta dar una información desde luego a eso que está ocurriendo. El curso no puede ser, es un curso como estoy diciendo, que intentamos llegar a tocar muchos temas, me acuerdo, pero sí que intentamos acercar lo que tú estás diciendo, es decir, acercar las realidades de lo que son los procesos jurídicos y lo que puede comprender a los clubes deportivos, de la mano de los profesionales. Y en contacto con ellos tiene un lenguaje que nos podamos entender todos, porque ha hablado de estudiantes, pero también estamos hablando de profesionales y de hecho por eso ha entrado la Federación de Fútbol, porque está muy interesada en este tema. Entonces, no te puedo concretar, resolver un punto clave, pero se van, ¿para qué sirven los cursos? Pues sirven, pues sobre todo, para captar la auténtica realidad. Pero la auténtica realidad no es la que dice un experto un día en un sitio de grado, son las que se debaten con auténticos especialistas como los que colaboran en el Colegio de Abogados que hemos visto y, sobre todo, cruzándolo con temas transversales, de expertos del deporte, como en este caso Antonio Sánchez Pato, a través de los valores que hay que buscar. Entonces, está cambiando mucho esto, está cambiando en una relación. Y este curso yo creo que puede dar como un índice por donde debemos de trabajar.